Bombardeo ruso sobre un edificio de apartamentos en la ciudad ucraniana de Slovyansk. Más de una decena de personas fallecieron el viernes, según un balance del Servicio Ucraniano de Emergencias de la región de Donetsk, que seguía aumentando el sábado. El ataque dejó más de 20 heridos y entre los fallecidos se contaba un niño de dos años que fue sacado vivo de los escombros, pero falleció poco después en la ambulancia. En Slovyansk en las últimas semanas este fue el ataque más masivo, y quiero enfatizar que la infraestructura civil fue atacada, ya que vemos muchos apartamentos, edificios residenciales donde viven civiles locales. Según Ucrania, la ciudad fue atacada por siete misiles que dañaron cinco edificios, cinco casas, una escuela y un edificio administrativo. Me acercé a esta casa aquí mismo. Estaba allí cuando ocurrió la explosión. Me escondí detrás de un automóvil. La metralla volaba. Si me hubiera ido un minuto antes o incluso 30 segundos antes, habría entrado al patio donde ocurrió la explosión. Creo, no hay nada más que agregar. Slovyansk se sitúa en la parte de la región de Donetsk, bajo control ucraniano, a 45 kilómetros al noroeste de Bakhmut, cerca de la zona ocupada por Moscú, que afirma haber avanzado un poco más en la periferia norte y sur, epicentro de la batalla más larga desde el inicio de la invasión rusa. En la dirección de Donetsk, los combates más feroces continuaron en el área de la ciudad de Artemovsk. Como resultado de las operaciones, las unidades de asalto de Wagner han avanzado con éxito, capturando dos distritos, en la periferia norte y sur de la ciudad. Ucrania prometió seguir defendiendo Bakhmut, pero sobre el terreno, fuentes ucranianas cerca de la ciudad admitieron a la AFP que las fuerzas de Kiev estaban en una posición difícil.